El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes oírnos y vernos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes a todos. Oración de Santa Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Amén. El tema de hoy, Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia y Madre del Carmelo Descalzo. El sábado pasado, 15 de octubre, celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa de Ávila. Es nuestra madre fundadora, del Carmelo Descalzo, y en los próximos segmentos vamos a conocer su vida y su obra. Vamos a una pausa musical. Mi vida es un instante, una efímera hora, comento que se evade y que huye veloz. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra, no tengo más que un día, solo el día de hoy. Que me importa que en sombras esté envuelto el futuro, nada puedo pedirte, Señor, para mañana. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra, no tengo más que un día, solo el día de hoy. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sorpresa, nada más. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia y madre del Carmelo Descalzo, nace en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Sus padres, don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila de Ahumada. Eran diez los hermanos de Teresa y doce hermanastros, pues su padre tuvo dos hijos en un matrimonio del cual enviudó anterior. Su obra, el libro de la vida, abarca desde su infancia hasta la fundación del primer convento de San José en Ávila en 1562. Gracias a ella, se sabe de su infancia, la ficción a leer, vidas de santos y los entonces populares libros de caballería, que Miguel de Cervantes describirá en Don Quijote de la Mancha un siglo después. Siendo aún muy joven, se ve afectada por una enfermedad de la que se tienen escasas referencias. Teresa fue a casa de su tío, Pedro Sánchez de Cepeda, en la pequeña aldea de Ortigosa, para luego ser llevada al lado de su hermana María de Cepeda, que con su marido Martín de Guzmán y Barrientos vivía en Castellanos de la Cañada. Fue con su tío y con su hermana que habría experimentado su primera llamada vocacional y su deseo de ingresar en el convento de la encarnación de las monjas Carmelitas en Ávila. De retorno a su hogar paterna, ofició como ama de casa durante unos tres años. Luchando consigo misma, llegó a decir a su padre que deseaba ser monja. Dado su carácter, ella creía que el decirlo bastaría para no volverse atrás. En reza posición, su padre contestó que no lo consentiría mientras él viviera. Sin embargo, Teresa dejó la casa paterna y entró el 2 de noviembre de 1536 en el convento de la encarnación de las Carmelitas de Ávila. Y allí profesó el día 3 de noviembre de 1537. Tras entrar al convento, su estado de salud empeoró. Padeció desmayos, una cardiopatía no definida y otras molestias. Así pasó el primer año. Se hallaba centrada y a gusto con la vida compartida en aquella comunidad de casi 180 monjas. Pero su consagración a Dios fue tan radical que cambió la oración sencilla y de amistad que tenía antes de su entrada en la orden por una oración sistemática que seguía la técnica de los maestros de aquel tiempo. Perdió su jovialidad, su alegría en la comunicación y la tristeza la invadió. En tanto que las penitencias corporales no contentaban su búsqueda de amor y de intimidad con Dios. Todo eso terminó por generar problemas de salud en ella. Para curarla, su padre la llevó en otoño de 1538 a Castellanos de Cañada con su hermana. Teresa permaneció hasta la primavera de 1539. Fue un período de libertad espiritual sin la disciplina estricta del convento. En él alcanzó la oración de quietud e incluso de unión. Además de convencerse de que la oración no podía programarse al margen de la persona y sus necesidades. De vuelta en Ávila, el 15 de agosto de 1539, Solemnidad de la Asunción de María, sufrió un ataque repentino y violento que ella llamó parajismo, es decir, paroxismo. De su enfermedad, una serie de convulsiones seguidas de pérdida de conocimiento, un coma profundo que duró cuatro días. Quedó paralítica. Declaró que solo un dedo podía mover. Así pasó más de dos años. Antes y después del paroxismo, sus padecimientos físicos fueron horribles. Esta fue la experiencia más fuerte que tuvo en su juventud, de la que quedaría marcada para toda su vida, con afecciones del corazón y del estómago, y en sus propias palabras, con un miedo a la muerte, que solo desapareció con la gracia mística. Vamos a una pausa musical. Descalzos, para ir al encuentro con Dios. A mediados de 1539, Teresa recuperó la salud. Según ella misma lo escribe, se debió a la intercesión de San José. Escribiría años después la santa. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y quiere el Señor darnos a entender que así fue como le fue sujeto en la tierra, que como tenía el nombre de Padre le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Con la salud, Teresa recuperó las aficiones humanas, mundanas, fáciles de satisfacer, puesto que la clausura sólo se impuso como obligatoria a todas las religiosas a partir de 1563. En esa época vivió nuevamente en el convento de la encarnación, donde recibía frecuentes visitas. Poco después, en 1541, Teresa abandonó la oración. Según su testimonio, en 1542 se le apareció Jesucristo en el locutorio con semblante airado, reprendiéndole su trato familiar con seglares. No obstante, Teresa no cambió su estilo de vida en varios años hasta su conversión definitiva hacia 1554, tras haber visto una talla policromada de un Eche Homo, un Cristo muy llagado. Tuvo en 1558 su primer rapto y la visión del infierno. Tomó por confesor en 1559 al padre Baltasar Álvarez, que dirigió su conciencia durante unos seis años y disfrutó, dice, de grandes favores celestiales, entre los que se contó la visión de Jesús resucitado. Hizo voto en 1560 de aspirar siempre a lo más perfecto. San Pedro de Alcántara aprobó su espíritu y San Luis Beltrán la animó a llevar adelante su proyecto de reformar la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, concebido hacia dicho año. Teresa quería fundar en Ávila un monasterio para la estricta observancia de las reglas de su orden, que comprendía la obligación de la pobreza, de la soledad y del silencio. Por mandato de su confesor, el dominico Pedro Ibáñez escribió su vida en 1561, trabajo que terminó hacia junio de 1562. Añadió por orden de Fray García de Toledo la fundación de San José y por consejo de Soto volvió a escribir su vida en 1566. Pasaba de los 43 años cuando por primera vez vivió un éxtasis. Sus visiones intelectuales se sucedieron sin interrupción durante dos años y medio entre 1559 y 1561. Sea por desconfianza, sea para probarla, sus superiores le prohibieron que se abandonase a estos fervores de devoción mística que eran para ella una segunda vida y le ordenaron que se resistiera a estos arrobamientos en que su salud se consumía. Obedeció ella, mas, a pesar de sus esfuerzos, su oración era tan continua que ni aún el sueño podía interrumpir su curso. Al mismo tiempo, abrazada de un violento deseo de ver a Dios, se sentía morir. En este estado singular tuvo en varias ocasiones la visión que dio origen al establecimiento de una fiesta particular en la Orden del Carmelo. Dice la Santa, vi a un ángel hacia el lado izquierdo de mí en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parece todos se abrazan. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios. para perpetuar la memoria de dicha misteriosa herida el Papa Benedicto XIII a petición de las carmelitas de España e Italia estableció en 1726 la fiesta de la trasverberación del corazón de Santa Teresa. El biógrafo francés agrega hasta exhalar el último suspiro Teresa gozó la dicha de conversar con las personas divinas que la consolaban o revelaban ciertos secretos del cielo la de ser transportada al infierno o al purgatorio y aún la de presentir lo venidero. Fundación del convento de San José en Ávila y de la Orden de las Carmelitas Descalzas a fines de 1561 recibió Teresa cierta cantidad de dinero que le remitió desde el Perú uno de sus hermanos y con ella se ayudó para continuar la proyectada fundación del convento de San José Descontenta con la relajación de las normas que en 1432 habían sido mitigadas por el Papa Eugenio IV Teresa decidió reformar la orden para volver a la austeridad la pobreza y la clausura que consideraba el auténtico espíritu carmelita después de dos años de luchas llegó a sus manos la bula del Papa Pío IV para la erección del convento de San José en Ávila ciudad a la que había regresado Teresa se abrió el monasterio de San José el 24 de agosto de 1562 tomaron el hábito cuatro novicias en la nueva orden de las carmelitas descalzas las religiosas seguidoras de la reforma de Teresa dormían sobre un jergón de paja llevaban sandalias de cuero o madera consagraban ocho meses del año a los rigores del ayuno y se abstenían por completo de comer carne Teresa no quiso para ella ninguna distinción antes bien siguió confundida con las demás religiosas no pocos años vamos a una pausa musical haz vivo tu encuentro con la trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del carmelo teresiano últimas fundaciones muerte y canonización en 1568 se erigió en Duruelo el primer cormento reformado masculino gracias a la colaboración de San Juan de la Cruz y del padre Antonio de Heredia Teresa supo que en Granada se había fundado el decimosexto convento de Carmelitas y uno de descalzos en Lisboa el decimoseptimo de descalzos lo fundó ella en Burgos donde escribió su obra las fundaciones para ayudar a sus religiosas a la realización de su ideal de vida religiosa compuso Camino de Perfección escrito entre 1562 y 1564 y publicado en 1583 y Las Moradas o Castillo Interior en 1571 La reacción de los miembros de la antigua Observancia Cambenita llegó a su punto culminante en 1575 año en que denunciaron a los descalzos a la Inquisición Un breve de Roma en 1580 ordenó la separación de las dos órdenes muere en Alma de Tormes en brazos de Ana de San Bartolomé el 15 de octubre de 1582 tres años después de su fallecimiento la orden de los Carmelitas descansos mandó llevar el cuerpo a Ávila así fue exhumado el 25 de noviembre de 1585 y se trasladó el cuerpo prácticamente incorrupto debido a la ausencia de un brazo que permaneció en Alma de Tormes para compensar la pérdida Teresa fue beatificada en 1614 por el Papa Pablo V e incluida entre las santas por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622 se la conoce como Santa Teresa de Jesús fue nombrada doctora honoris causa en 1923 22 perdón por la Universidad de Salamanca y posteriormente fue designada patrona de los escritores el 27 de septiembre de 1970 Santa Teresa de Jesús se convirtió junto a Santa Catalina de Siena en la primera mujer elevada por la iglesia católica a la condición de doctora de la iglesia bajo el pontificado de San Pablo VI la oración más conocida de Santa Teresa es nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta eleva el pensamiento al cielo sube por nada te acongojes nada te turbe a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga nada te espante ves la gloria del mundo es gloria vana nada tiene de estable todo se pasa aspira a lo celeste que siempre dura fiel y rico en promesas Dios no se muda ama la cual merece bondad inmensa pero no hay amor fino sin la paciencia confianza y fe viva mantenga el alma que quien cree y espera todo lo alcanza del infierno acosado aunque se viviere burlará sus furores quien a Dios tiene véngale desamparos cruces desgracias siendo Dios su tesoro nada le falta y pues bienes del mundo y dichas vanas aunque todo lo pierda solo Dios basta vamos a una pausa musical haz vivo tu encuentro con la trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del carmelo teresiano en una entrevista realizada por fray David Jiménez Herrero carmelita descalzo a fray Miguel Márquez padre general de los carmelitas descalzos en el mundo decía lo siguiente quieres carmelitas al estilo de Teresa tiene la santa una palabra para cada parte del mundo me viene a la cabeza un encuentro en Ucrania durante una misa en la que participaban 25.000 personas en esa ocasión yo tenía que dirigir unas palabras hablando de Santa Teresa a una gente que estaba viviendo en guerra con Rusia en aquel momento entendí que en la contradicción del sufrimiento y en la dificultad que Teresa vivió en su vida en una época muy complicada ella creyó en lo que Dios le estaba regalando y fijándose en medio de la dificultad fue capaz de dar una palabra como respuesta a aquel momento creo que Teresa de Jesús Jesús se acercaba para decirles que tengan fe en que la vida se abre camino en medio de las dificultades y que tenían que creer en sí mismo creo que la palabra que Teresa dirige a cada persona en cada rincón del mundo es la de descubrir la dignidad del ser humano mirado por Dios que la mirada en la mirada de Jesús que Dios cuando mira a cada persona sea quien sea le hace digno le hace creer en su propio camino le pone en pie lo que Teresa descubre dentro de sí es que siendo mujer y ruin Dios tiene una mirada de fe y confianza en ella la palabra de Teresa invita a cada ser humano en cualquier rincón del mundo a descubrir esa mirada de Jesús esa mirada que despierta la dignidad que despierta lo que cada ser humano tiene de potencialidad esas fueron las palabras de Fray Miguel Márquez padre general de los carmelitas descalzos en el mundo hace pocos meses los invitamos a la eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en potrero de las casas pasando palmira vía casa del padre puedes buscar en facebook carmelitas descalzos de venezuela y en twitter y en instagram arroba ocd venezuela síguenos en nuestra página en facebook comunidad de oración santa isabel de la trinidad y todos los viernes a las 4 de la tarde nos reunimos la comunidad de oración santa isabel de la trinidad nuestro teléfono de contacto 0276 355 1251 vuelvo a repetirlo para que lo anoten 0276 355 1251 y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos por el día de hoy les deseamos una feliz semana y nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 4 de la tarde en su programa descalzos al aire gracias cristian gracias maria cristina y muy buenas tardes a todos buenas tardes querida audiencia gracias Gracias.